La madre de un menor de edad que recibe docencia en la escuela Eugenio María de Hostos del municipio de San Francisco de Macorís en la comunidad de Las Guasumas denunció el niño fue golpeado por el portero del centro educativo cuando el infante estaba haciendo tareas. Joanny Cordero, NTN La situación es que el huachí de la escuela me le dio un golpe al niño de 11 años que estaba en docente de clase. ¿De cuál escuela? La guasuma, Eugenio María de Hostos. ¿Y cómo se llama el huachí de la escuela? Elto Graviel Vicaíno, Aria Pipi, que solo le dio la tarea, le destinaba todos los días la tarea, me pedía permiso y se llevaba a la tarea. Yo dije, está en la mañana. Joanny Cordero, NTN Su noticiero regional Elto Graviel Vicaíno, Aria Pipi, que solo le dio la tarea, me pedía 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 la tarea. ¡Gracias! ¡Gracias!